Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis y bienvenidos seáis al canal de Youtube de IsanaCodeTV Yo soy Sergio y me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 Y este video muy cortito va a ser para deciros a todos, a todos vosotros que os descarguéis Spotify Porque ya es completamente gratis para todo el mundo Es completamente gratis, podéis escuchar toda la música de Spotify gratis Eso si desde ahora mismo porque hace unas horas acaba de salir este servicio nuevo Vais a escuchar este servicio gratis a cambio de publicidad Escucháis alguna canción y de tanto en tanto os van poniendo publicidad Pero es completamente gratis, todo el mundo conoce el popular servicio de Spotify Así que creo que es una oportunidad bastante interesante para aprovecharla por lo menos Bueno estamos en la página de Spotify, deciros que está compatible esta aplicación para iPhone, para iPad, para Android Está compatible con Windows, con Mac, bueno es exquisita Para ordenador os vais a la página web de Spotify.com y desde aquí le dais a descargar Spotify Tan sencillo como esto se descargará a vuestro equipo y la instaláis y podéis disfrutar de toda la música en iOS Vamos a ir a la aplicación de iPhone y os cuento Bueno pues esta es la aplicación de Spotify para iPhone Es una aplicación universal que sirve para iPhone, para iPad también También está disponible para Android, en smartphones al final no vamos a meternos en esta aplicación Para ver un poquito su interfaz, cosas que tenéis que saber ¿no? Por ejemplo en la versión de ordenador y la versión de iPad podéis escuchar toda la música Incluso vais a poder hacer búsquedas Aquí tenemos un buscador, a ver que yo he estado escuchando antes Spotify Aquí tenemos un buscador donde nosotros podemos buscar cualquier cosa, cualquier artista El que nosotros queramos o cualquier canción y lo vamos a poder encontrar al final ¿no? Pero en iPhone esto lo tenemos capado, no vamos a poder hacer búsquedas en iPhone Estáis viendo que yo puedo hacer búsquedas porque cuando te das de alta por primera vez en Spotify Te dan 48 horas el servicio premium donde no aparece ninguna publicidad ni nada ¿no? Por eso yo aquí puedo hacer búsquedas Pero bueno, en el iPad y en ordenador vais a poder hacer búsquedas sin ningún tipo de problema A partir de aquí Spotify es una aplicación maravillosa donde vais a poder escuchar vuestra música favorita Fijaros que este es el menú, podéis buscar en iPad y ordenador Podéis explorar, descubrir canciones nuevas de vuestro rollo, de vuestro estilo Divididas por categorías ¿no? Fijaros que podéis también aquí descubrir unas propuestas que os va haciendo Spotify ¿no? Aquí también tenéis un modo de radio Además por este no hay que un radio ¿de acuerdo? Pero este yo creo que mola muchísimo más porque no sé si es que hay más música O solo con el rollo de que nosotros podemos seguir a gente Podemos, no sé, hacer búsquedas sobre todo en iPad y ordenador Yo creo que está bastante mejor Spotify que iTunes Radio ¿no? Que desgraciadamente solo está en Estados Unidos Aunque con Apple ID de USA podemos escucharlo en todo el mundo ¿no? Aquí tenemos nuestras listas, tenemos la bandeja de entrada, tenemos el yo Y fijaros que pues aquí simplemente podéis seguir a gente vosotros ¿no? Fijaros que podéis seguir a amigos de Facebook Si la deis a encontrar amigos de Facebook Y aquí os hacen una serie de recomendaciones para que vosotros sigáis a gente ¿no? Una aplicación súper interesante que fijaros que aquí debajo tenemos la opción del reproductor Podemos elegir cualquier canción Por ejemplo estamos escuchando a ZPU ¿no? Nos vamos para acá, vamos a ver ZPU que tiene Venga, nos vamos aquí a ver las canciones populares de este cantante ¿no? Aquí vemos artistas relacionados que cantan canciones parecidas a este tío ¿no? Y fijaros que aquí vemos los álbumes Fijaros que aparece que este artista aparece en estos álbumes también Una aplicación súper interesante que está gratis ¿de acuerdo? El servicio es completamente gratis a cambio de que de vez en cuando entre canción y canción Nos va a aparecer algo, alguna cuña publicitaria ¿no? Yo creo que merece mucho la pena Es algo que estábamos todos esperando Un servicio de calidad gratis aunque fuera con anuncios Y creo que Spotify lo va a partir Porque todavía ni iTunes Radio, ni Google Music Yo creo que no tiene nada que hacer con Spotify por lo menos Para mi gusto, os aconsejo que la probéis Si os gusta la música, toda la música a la carta Y aquí me despido, espero que os haya gustado el vídeo, la noticia Y nos vemos en un próximo vídeo Y en esandacock.net Adiós, chao Chau 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 ¡Suscríbete!